Hola, me llamo Fuencisla Clemares, mundialmente conocida ya como Fuen por todo el mundo. Trabajo en Google, soy directora comercial y bueno, como es trabajando en Google y no podía ser de otra forma, yo participo en el módulo de buscadores. Lo que hago en mi sesión es ayudaros a algunos a pensar de forma un poquito más estratégica. Les doy una metodología para que desarrollen su estrategia en buscadores, ya sea para vender más marketing de performance, ya sea para comunicar de forma más eficiente. Y se lo pasan bomba.